¡Suscríbete! 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 No se puede Estamos entrando al otro shopping Parcarauco Compramos la YM Un par de cositas Yo me llevo una bolsa Está un poco pesada Y por acá está Toto ¡Uh! Ahí se ve Dior a lo lejos Podría llevarme algo de Dior, ¿no, gorda? Podría, señor Bueno, miren qué tenemos por aquí Victoria's Secret Así que me voy a comprar un par de tanguitas ¡Uh! ¡Qué lindo todo! ¡Ay, gente! Me gusta todo Me quiero llevar todo ¿Qué me puedo llevar? ¡Gorda! ¿Van que te compres esto y te vistas para Navidad? ¡Ja, ja, ja! ¡30%! ¡Gorda, aprovechá! ¡Llévatelo! ¡30%! ¡No me ves como me entra en una mano! ¡Ay! ¡Ay, me muero! ¡Qué lindo! ¡Oh! Bueno, ya compramos cosas del secreto de Victoria Pero le dijimos tipo si nos podían cuidar las bolsas Hasta que terminemos de comprar todo Porque así no íbamos a estar con todas las bolsas Y podía ser incómodos Los de H&M no nos quisieron cuidar Que la tenemos Sí, siento que la gente es media rara acá No sé ¡Sí, mal! ¡Miren! Estas cosas me asombraron un montón Miren esto Nunca en mi vida había visto una máquina así en un shopping Apple Ha ido un montón Por todos lados Real ¡Ay, Calvin Klein, gente! ¡Yo me quiero comprar algo en Calvin Klein! Algunos centímetros más tarde Ahí tenemos lo primero Este se quiere matar Mucho dinero Bueno, vamos a ver si podemos comprar algo de acá ¿Gana un regalo sorpresa? Sí, eso quiero ¡Ah! Miren qué lindo todo Me voy a llevar una pulserita Sí Pero está todo muy caro ¿No? Nos viene un agua Que viene así Es rarísimo Bueno, gente Me compré unas cositas de Sauerowski Así que ahora se las voy a mostrar Así que tenemos una marca de lujo Lo que me había olvidado de contarle, gente Es que ayer en el aeropuerto Compramos un par de perfumes Y hay algunos que también son de marcas de lujo Así que también cuenta, ¿no? Tenemos hasta ahora Calvin Klein Sauerowski Bullberry Victoria's Secret Vamos bien, ¿eh? Vamos bien Vamos a aclarar Que el motivo de este viaje Era comprar y hacer plata O sea, no es que estamos trabajando con cara Bueno, llegamos al Pandora Y Guari está mirando Ay, Dios Me duele el ano Qué lindo Miren, gente Muy chulo todo Ahora nos encontramos en el Nike Viendo todo Creo que me voy a llevar esta campera Que está bonita Y sigo mirando Voy a llevar unas zapas Pero bueno Esto no cuenta como marca de lujo Pero es Nike Dale No me digan que nos llevarían Una campera Nike Esta está buena La ven, ojo, ¿eh? Bueno, gente Acabamos de llegar Estamos literalmente muertos De caminar todo el día Y aparte el calor No, no, increíble Pero bueno Mañana vamos a volver a ir un rato más Compramos muchas cosas Pero faltan cosas por recorrer Porque no recorrimos todo el shopping Así que mañana vamos a volver a ir Y voy a grabar un poquito más Y después les muestro toda, toda la ropita Pero nada La verdad es que hay un montón de ropa Zapatillas me compré Accesorios Botas Me compré un montón de cosas Real Porque no me compré carteras Pero bueno Sí, me compré una cartera Que alguien claim Me acabo de dar cuenta Pero bueno Nada Ahora voy a dormir Nos despertamos mañana Y nos subimos en el hotel Ocho hojas después Bueno, gente Día 2 de compra Salimos del Pandora Y compramos de vuelta O sea que tenemos Dos cosas del Pandora Que compré Sí, dos cosas creo No me pierdo Les muestro cuando haga el unboxing En Iguari También se compró Unos charms ¿Estás contenta, gorda? Sí ¿No saben el charm Que tenemos juntos? Miren Dónde llegamos Luis Butón Dolce Gabbana Karina Herrera Ay, de todo Gente Amo todo Bueno, gente Entramos a Uchi No pensé que en mi vida Iba a entrar a Uchi Y que mucho menos Me iba a poder comprar Pero me voy a comprar Un cinto Uchi Ay, Dios Me duele el corazón Pero lo voy a hacer Es una inversión Espero no perderlo nunca Ni nada Porque realmente Me mato Pero no sé Estoy entre llevarme Este O este Se me hace que es muy chiquito Pero quiero así como Con doradito Lo hace la estética Miren todas las cosas que hay Oh, amo Amo todo Bueno, preguntamos En el Dolce Gabbana Por una cartera Y salía 1200 dólares La verdad es que 1200 1400 dólares No, ni en pedo La verdad es que no No, no Gente, tampoco estoy tan pegado Ojalá Pero bueno Llegamos a la casa Y le vamos a hacer el haul De todo, todo, todo Todas las cosas que compramos Que son un montón Bueno, gente Llegamos al departamento Estamos acá Y les voy a mostrar Todo, todo Absolutamente Todo lo que compramos Vamos a arrancar Con las marcas De lujo Que compré Que pensé que me iba a comprar Y por fin Pude comprar Miren Wow Vamos a arrancar Con Gucci Que pensé que no me iba a poder Comprar nada de Gucci Porque era muy caro todo Pero pude Pude Se pudo, señores Y me compré Un cinturón Para la noche Porque la noche vamos a salir Ay, tiene un moñito así Que choc Ay, lo quiero hacer Para TikTok a este Bueno, lo hablo para YouTube Gente Soy más fiel A ustedes Gucci Uy, la caja tiene muy buena calidad También, ojo Ay, se ve así Ay, miren Viene con Con una fundita A ver Mi primer cinto Gucci Gente Miren Así va Es buenísimo Miren qué lindo, gente Si les digo cuánto me costó esto Me van a quedar a pedo Porque sí Es una locura Lo que sale Pero está muy, muy lindo La calidad igual es increíble Obvio Pero miren qué lindo Bueno Vamos a meter en la bolsita de vuelta Y guardamos Acá La bolsa es hermosa Hermosa, hermosa Gente Esto lo voy a guardar Obviamente La bolsa y todo eso Porque fue una rompida de trasero Miren Esto De Zawarowski Se ve por la calidad Miren de Zawarowski Lo que me compré A ver Esto es como de joyas Y todo eso Miren qué linda Miren qué linda Esta pulsera Hermosa Gente Les gusta Miren cómo brilla Me la voy a poner Así Esto como que se ajusta Y se desajusta Ay, qué linda Me encanta Bueno Zawarowski 10 puntos También rompida de trasero Gente No era de comprar cosas de marca Así Pero siempre hay una primera vez Para esto A ver la siguiente Ay, miren lo que es esta pulsera Gente Es hermosa Hermosa, hermosa, hermosa Miren qué linda Miren qué linda Gente Qué hermoso ¿Les gusta? No puedo creer Hermoso Bueno, estas son las Pandora Que le compramos recién Que ya me las dejé puestas Porque me daba paja Que sacármelas y todo eso Miren Esta es la Pandora Que me compré Que es con un corazón Es bañada tipo En cobre, oro No sé qué Y le compré Este globito Que es súper lindo Que tiene como adentro una bolita Y estos corazones Y además esta Que dice Bet's Friends Que la tengo con Wari Y esta que no tiene Ninguna charm Miren Y Wari tiene esa Morela Que era la mía La que yo tenía antes Se la regalé Y esta dice Bet's Friends Como yo Miren Está al revés Somos aesthetic Igualmente Acá hay algo más Porque me dieron de regalo Que no sé qué será Que no lo vi ¿Qué? ¿Qué? Miren lo que me dieron de regalo Borda En Soorovsky Para decoración Pero yo Me lo cuelgo acá Una decoración La flor de trota Ya Miren Lo que me compré En Calvin Klein Gente Me gustó un montón Esta cartera Miren Calvin Klein Así Bueno Tiene corredita Para colgarla Lo veo y lo quiero Es una bad bitch Rapperita Calvin Klein También en Calvin Klein Me compré Boxers Comunes Calvin Klein A los deben conocer Así Me compré Porque Realmente Los usos son muy cómodos Nada Va con todo O sea Me voy a poner una pollera Y tengo miedo Que se me vea el tutú Me pongo un boxer Que se ve tipo Mi culito negro ¿Entienden? Bueno Victoria's Secret Miren Me compré Rojo interior Victoria's Secret También Más shorts Estos son Victoria's Secret Shorts no Son cosas Ay miren esta Me dio mucha ternura Gente de Navidad Me la compré Súper morbosa Cerecitas Esta tiene como estrellas Ay que chaguladas Más Victoria Más Victoria Me compré este Short Que es de Navidad Voy a hacer TikToks Perreando con este Bueno Este me gustó Que el Victoria's Secret Sea negro O sea Mucho no me gusta esto Pero me gustó esto Entonces dije Bueno Es mía Después Blanca Que tiene esto Distinto Tenemos otra Bolsita más Que me compré Otra más así Otra Es así Verde Color Esperanza Esta Rosita Y me compré Estos dos corsets Gente Miren que lindo este Está hermoso Y este Igual Pero en blanco Victoria's Secret En Argentina no hay Porque estamos en Hashtag Pobres Entonces Nada Bueno Pandora Me compré Esta pulsera Que es tipo así Una bolita Y tiene una frutillita Y una tortuga Que quiero ver Cómo carajo se abre No me quiero puñalar Gente Bueno Tengo estas dos Y ahora Sí Bueno Les muestro Ay Pero es muy linda Esta Me quiero sacar esta Bueno Ahí me puse la frutilla La pulsera de la frutilla Miren que linda Pandora Con la tortuguita El Pandora ahí Y bueno Y esta es como más Estos colores Les gusta como quedan Y además De estas tres pulseras Que me compré Porque yo tenía una Pandora Pero se la di a Wari También me quedaron Estas tres Que no me voy a poner Estas tres Porque es un montón Voy a usar las de a dos Me compré Estos anillos Hermosos Hermosos También en Pandora Miren Miren que chula Estos dos anillos Muy lindos Y me dieron De Pandora De regalo Para guardar Tipo las cosas Y lo chulo Guardamos Todo esto Para tirar Bueno Vamos a pasar A ver lo que me compré Ahora En el Nike Miren esta campera Que linda Que está Me la compré El olor Que rico Me gustó Me la compré Miren lo que es Esta remera Gente Es una completa locura El color Para una grecia en Argentina Me la voy a poner Es increíble este color La vi Dije La Juaki Lo tengo que llevar Después me llevé En el mismo color Que la campera Esta remera Con la pipa de Nike Ahí Oversize Me encanta Miren esta Igual Pero en negra Que linda Y después me compré Esta que es como un top Nike Amo Nike Literalmente creo que Nike Me gusta más que Adidas Y que cualquier otra Marca deportiva Y además Me compré Estas zapatillas Que son exactamente Las mismas que tengo puestas Pero Estaban medias pateadas Así que Me las compré Las Air Force One Hablando de zapas Hicimos a Vans Y me compré Las Vans originales Las comunes Porque las mías También estaban muy pateadas Ya tenían un par de giras Así que Tenía que llevarme estas Una muy buena compra Es que no era nuevo Me encanta Bien Junto a las Vans Después fui al New Era Y me compré Una gorrita Que fachera Que está esta gorra Amigos Está muy fachera Miren gente Este outfit Chaspa Como piña Y después Me compré No sé de qué marca es Este short Que es parecido al que tengo puesto Pero Es un poco más largo Porque ese es como Que se me da un poco el culo Tipo Estos cositos son de plata Y estos son dorados Tipo Estos ven Eso es lo que cambia Y aparte Siempre uso los shorts De jeans negros O sea Me encantan Me fascinan Muy necesaria esta compra Me llevé este top Que es así Que no tengo Blanco Pero el verano Va súper súper bien Después Pasamos por el Forever 21 Y acá me llevé Estos zapatos Que no tengo Borsegos en blanco Así que los vi Dije que tengo que llevármelos Porque los necesito Siempre me quiero poner Borsegos blancos Y no tengo En Argentina No conseguí nunca Así que me los llevé Me llevé Un par de jeans Tapacha ¿No? Tapallero Este Que es negro Todo el style Gente son Hoy me encanta usar Tipo los jeans Súper sueltos Que no me juzguen Después como empecé el gym Me llevé este shortcito Que es súper facha Para entrenar Este también está Repachero Un body Que lo vi Dije que está lindo Y accesorios Después de ella La van a comprar En Pandora Y en Zawarovski Esto se llevó Esta Tenemos H&M Que la verdad Que tenía más expectativas En México Me llevé todo el local Pero Acá la verdad La ropa la media fea Rescate esta gorra Que está bastante buena La gorra Rescate Otro short negro Pero este es tiro bajo Bastante tiro bajo Entonces me gustó Otro shortcito para entrenar Me llevé esta campera Está en oferta Negra De buena calidad Este top Que está súper lindo Miren qué lindo Con la mariposita ahí Hermoso Que también Igual pero en blanco Retierno Miren Otro short para entrenar Me tomé muy en serio En el gimnasio Este Que es así Esto que es un vestido Así Apertado al cuerpo Que marca la silbueta Y estas dos calzas También para entrenar Me agarré Esta mochilita Que es para guardar las gorras O sea Es lo mejor Que puedo haber comprado Porque yo pierdo todas las gorras también Porque no tengo donde guardarlas Entonces Acá van las gorras Van así Creo que entran hasta 6 gorras Cerrás así No se te aplastan Nada Y queda bastante Aesthetic La verdad 10 puntos Y también tenemos Lo que compré En el free shop Gente Ya me compré Un perfume Burberry Ahora vamos a abrirlo Para leerlo ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué lindo! A ver ¡Ay! ¡Qué rico! Es muy rico Me encanta la marca De perfumes de Burberry La verdad que Muy recomendable Un Narciso Que yo uso siempre Los Narciso Un Body Splash Victoria Secret ¡Ah! Olores ricos Pero bueno Creo que no hay nada más ¿No amigo? Bueno gente Espero les haya gustado el video Ya se han visto como Me dolió gastar en Gucci Fundamentalmente Pero bueno Los amo mucho Gracias por todo el apoyo Y nos vemos en el próximo video ¡Chau chau chau! ¡Chau! ¡Chau!